Director, Profesor, Público en General, en esta oportunidad tengo el agrado de encima de ustedes por el octavo aniversario de la Institución Educativa Privada de Unischool. Agradecerles por las enseñanzas que nos están brindando el reconocimiento de día a día, no solo para un hoy, sino para un mañana. Soy Yomi Yanina Ambicho Ramos en el concurso de vestimenta y reciclaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.